Bueno, vean la falla, voy a energizarlo Prenderle de esta malla allá abajo Y de una vez Da Ego Pone Da Ego Vamos a ver Windows Chares Windows Chares Windows Chares, Windows Chares Y nada, de ahí no pasa señores Se queda bloqueado en Windows Chares Al rato se apaga Y se vuelve a reiniciar otra vez Vean para que Para que observen la falla señores Va a quedar un rato aquí Hemos pasado un ratico ya Un minuto ya Y nada, no pasa de ahí señores El logo El logo Bloqueado Se apagó Se reinició Y ese ciclo repite Y nunca llega a prender ¿Qué pasa? Está corrupta la MMC Los bus de arranque Entonces vamos a solucionar Ese problema Se soluciona De varias maneras Entre ellas Este Bajando la MMC Volviéndola a copiar El software original Pero nosotros Tenemos un método Menos invasivo ¿Verdad? Que es este de aquí Nos apoyamos De la consola Bushel 4.5 ¿Verdad? Y vamos a proceder A A meternos Para darle aquí Donde dice Recuperación de MyBloqueada En logo Debe estar en modo MT5 XX Es decir Haberlo guiado En Con tecla A Solo MediaTek Esta tecnología Es MediaTek Entonces señores Vamos a ello ¿Verdad? Vamos a Desconectar Aquí La parte A nivel de software Quitar aquí Nos quitamos Y listo Nos volvemos A instalar A nivel de software Aquí Y chévere Aquí Podemos observar Que En la consola Lo que nos dice En un momento dado Nos dio 2 de 32 Y el vuelve a cargar 3 de 32 Y así sucesivamente El trata de cargar El sistema 4 de 32 El trata de cargar El sistema Sin éxito Y por eso Es que se apaga Entonces Vamos a solucionar Esta averida De Reprogramación Y vamos a Llamar al comando Recovery Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desconectar ¿Verdad? La puedes conectar Vamos a presionar La tecla 1 MTTA Tecla 1 TA1 Es lo que quiere decir Aquí Donde dice Tecla de acceso 1 Le damos Enter Luego Energizamos Y apretamos El menú Ok Ya entramos Señores Donde tiene que decir MT5886 Como dice aquí Tiene que decir MT Enfoca porfa Ok Tiene que decir aquí MT5XXX Todo va a depender Del microprocessor Y aquí Lo tenemos MT56 5886 Entonces Que vamos hacia aquí Mire ya ¿Qué hay? El logo Vamos a darle aquí Donde dice Recuperación De my Bloqueada En logo Nota Debe estar En modo MT Es decir haberlo guiado con la tecla 1 sólo mediatek entonces vamos a darle ahí señores le voy a dar un clic ahora voy a alejar un poco para que vean que hace la pantalla del televisor 1 2 y 3 de lo que hace aquí y no hace absolutamente nada mentira claro que sí nos llamó al menú de recuperación que es android recovery verlo que claramente android recovery android ese es el el microprocesor entonces vamos a ponerlo aquí dice use volumen arriba abajo y power entonces vamos a colocarlo donde dice whip y data factory reset verdad para que nos quede un televisor como de fábrica entonces con cual con el volumen más y volumen menos entonces vamos a darle aquí volumen más la para abajo entonces vamos a darle volumen menos volumen menos estudiando aquí con el teclado volumen menos volumen menos volumen menos me para aquí donde dice wip y data factory reset entonces lo voy a dar al botón de power como nos indica aquí nada el botón de power power nos sale este menú si es o no le vuelvo a dar al menú tecla de volumen menos baja y le vuelvo a dar a mí lo que dice aquí abajo un date pack un soporte a ti 3 ahora lo voy a dar al power 1 2 y 3 y me voy a alejar ya lo voy a dar al power 1 2 y 3 y me voy a alejar ahí dice web y data formato format data formato y caché data wip y completados ahora le voy a dar aquí donde dice rebot system now lo voy a do trajo botón de power 1 2 y 3 ya le di al power vea Rebooting Rebooting Ahora vamos a ver Aquí en la consola Ahí está instalando ya Ahí está instalando Vean Vamos a esperar Un momento Siempre el primer La primera vez tarda un poco Vamos a esperar Ahí ya pasó el Windows Chari señores Y ahora si miren Ajuste de potencia de inicio Prácticamente de fábrica señores La facilidad Que tiene adquirir Un software en los entrenamientos Con la gente de Electronica Busia Bueno señores, ya ahora lo que queda es configurarlo Y listo Si tiene un caso parecido Semejante Comunicate con nosotros Y a la brea te atenderemos